El concejal Servini, ¿qué pasó? Estaban convocados para realizar la sesión de la jornada de Día de la Fecha este jueves y no nos hizo. Sí, bueno, exactamente. Algunos concejales han podido venir y bueno, no hubo quórum. Comenzamos con la sesión y bueno, ya que hemos conseguido el quórum y bueno, uno de los concejales que se pueden hacer las causas de... ¿Estuvo? Sí, sí, sí. Cuando teníamos el quórum, estamos justo con el quórum, que habíamos llegado a ocho. A pesar de que en el bloque nuestro, por ejemplo, Ricardo Alcalde, que está en parte muy enfermo, están derivando los riojas, a pesar de eso el bloque nuestro estuvo. Presente como siempre, en todas las sesiones hemos estado presentes. Como máximo puede haber faltado uno o dos capacitaciones que hemos tenido, pero siempre hemos estado en esta oportunidad también. Así que bueno, en lo personal estamos siempre dando la cara, pidiendo trabajar para dar respuestas a través del Consejo Serviante, más allá de las otras cuestiones que realizamos, como lo hacen todos los concejales. Usted dijo todo. Si nos puede nombrar los colegas suyos, del bloque suyo, el bloque suyo de diciembre de febrero lo tuvieron todo. Sí, el bloque 19 de febrero estuvo Julio Palacio, Daniel Carrizo, Ricardo Alcalde, Freddy Gáñez, Natalia Servini y el que faltó hoy fue Lucho Miguel, el no vino del bloque. Ah, ¿lo vino? No, 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 pero de seis, cinco estuvimos. Por eso te digo, siempre estamos todos, a veces falta uno, a veces dos, pero siempre estamos, la mayoría es muy, una sola vez que faltaron dos, que fue hace como dos sesiones atrás, que estuvo Julio Palacio y Daniel Carrizo, que estuvieron en la capacitación de concejales en la provincia de Córdoba, fue la única que faltaron dos. Y después, bueno, yo por ejemplo, yo no falté nunca en las sesiones. Está bien. Y el alcalde usted dijo que a pesar de que el padre lo tiene enfermo, estuvo presente. Exactamente, estuvo presente. ¿Quién es el concejal que tuvo y se fue, que no dio cobro? No recuerdo, pero no tengo tema que investigue. No, 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 yo acabo de llegar y llegué tarde, por eso, ¿quién es el concejal? En serio. Fernando Escalés. ¿Él vino y se fue? Sí, sí, no te voy a decir cuál es la razón, porque bueno, él hizo la presentación ante el presidente y el consejero delante, porque se retiró. ¿Quién recibió la sesión? No, evidentemente, pero a pesar... ¿Los radicales no estuvieron directamente? Sí, 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 sí estuvieron, pero a pesar de esto somos tres los concejales. Somos nueve, no somos ocho, no. O sea que no estuvo Iviana Romero, Luis Miguel, Sebastián Gutiérrez, Misa Carrizo, Toro da Castro. Concejal, ya con la documentación en su mano, una de las partes más importantes, ¿se puede decir que ustedes la vez pasada han presentado y piden que se remite? ¿En qué condiciones está la curtiembre ex-yoma hoy, curtum, no? Que se remite al ministerio, algo por el estilo. Sí, que ver las habilitaciones y en qué condiciones está trabajando. Donde, bueno, nos estaba acompañando gente de No Gasta. También muy dolido por haber visitado al arquitecto Vaca con el trabajo que está realizando sobre el cable Carril para ser declarado de interés municipal. Y, bueno, también pedir disculpas públicamente y lo volvemos a hacer a través de este medio. Porque, bueno, son las cosas que por ahí empañan a la política y caemos todos en la misma bolsa por no poder cumplir con el trabajo, no por causa personal. Está bien. Gracias, consejero. No, gracias.